A 100 días de gobierno de Enrique Peña Nieto ya se han designado 22 hombres y 3 mujeres en las distintas direcciones de las Secretarías de Estado. El Instituto Mexicano de la Juventud, relegado todavía a una de estas secretarías, a 100 días de gobierno sigue sin titular. Que el Instituto Mexicano de la Juventud no esté considerado como una Secretaría de Estado nos da el mensaje de que la problemática juvenil está en segundo plano para la agenda política nacional. Que las secretarías, sí consideradas como estratégicas, no cuentan con una perspectiva de juventud. Nos relega a la ciudadanía de tercera que dicha dependencia todavía se encuentre hasta abajo del escalafón burocrático. Nos dice que para el gobierno de Peña Nieto, 39.2 millones de jóvenes somos completamente invisibles, que para él no existimos. Las juventudes representamos a un poco más de la tercera parte de la población del país y aún no hay nadie que vele institucionalmente por nuestros derechos. Aún no contamos con la persona responsable al frente de esta instancia, encargada de hacer políticas públicas a favor de las y los jóvenes. Para otorgarles herramientas necesarias de educación, salud, empleo y participación social. Y que de acuerdo al compromiso del IMJ, tiene o dice que tiene ante esta situación, las juventudes de izquierda del PRD, conscientes de la deuda histórica que se tiene con nosotras, con la mejora de nuestras condiciones de vida, nos pronunciamos por lo siguiente. 1. Que el Ejecutivo designa la brevedad al o al titular del Instituto de la Juventud, bajo estrictos criterios de trayectoria, vocación, conocimiento y compromiso con las juventudes y sus diversas problemáticas. 2. Que se reconozcan las juventudes considerando el bono demográfico actual como capital humano primordial y para el desarrollo económico, político, social y cultural de México. 3. Que el partido en el gobierno en turno, así como otras fuerzas políticas, reconozcan la necesidad y la urgencia de generar condiciones adecuadas para crear un marco jurídico específico que regule la atención hacia nosotras y a nosotros, que permita crear un sistema para el desarrollo integral, plural y equitativo de las juventudes. 4. Y el más importante, exigimos que Enrique Peña Nieto y su gobierno seamos visibles. 5. Las y los 150 mil jóvenes entre 15 y 29 años de edad que no saben leer y escribir existen. 6. Que 10 millones de jóvenes de más de 15 años no terminaron la primaria y ahí están. 6. Dieciséis millones que no terminaron la secundaria y ahí siguen. 7. Doscientos mil jóvenes que no estudian ni trabajan según la OCDE y también existen, aunque su gobierno no los quiera ver. 8. Ahí están los miles de jóvenes que copta el crimen organizado, los miles que mueren en manos de los criminales y de fuerzas castrenses, las miles de mujeres de jóvenes que han desaparecido y que el gobierno sigue sin ver, pero que sus familias preguntan dónde están y las recuerdan dolorosamente todos los días. 9. Vivimos en un entorno con múltiples problemáticas, traza de personas, pobreza, marginación, violencia, nulas expectativas de vida, incapacidad de emancipación, migración y un largo etcétera. 9. Los problemas se amplían y continúan ampliándose, mientras Peña Nieto desestima la importancia de presentar su proyecto para las juventudes. 10. ¿Y a quién será responsable de encauzarlo? Pareciera que una política de Estado es darnos la espalda una vez ganadas las elecciones y así, como lo hicieron en este momento, criminalizar a la juventud. 10. En ánimo propositivo, las juventudes de izquierda del PRD, a pesar de la grave falta del actual gobierno, estamos aquí con la intención de velar por las juventudes y en este tenor haremos promoción del puesto vacante del Instituto Mexicano de la Juventud, para que eventualmente podamos contar con un titular. 10. Queremos recordarle al gobierno federal que habemos millones de jóvenes padeciendo injusticia, marginación y falta de oportunidades. 10. Enrique Peña Nieto, presidente de Estados Unidos Mexicanos, aquí estamos las juventudes de izquierda para recordarle que a cien días de su gobierno de olvido, sí existimos. 10. Enrique Peña Nieto, presidente de Estados Unidos Mexicanos, aquí estamos las juventudes de izquierda para recordarle que a cien días de su gobierno de olvido, sí existimos.